La edil de la comuna 2 de Barranca Bermeja por medio de enlace noticias expresa su gratitud a la saliente y entrante a administración del puerto petrolero, toda vez que los compromisos de embellecimiento hacia los alrededores de esta comuna se ven reflejados en la limpieza y zona recreativa de esta área. Quiero aprovechar este espacio para agradecerle una vez más al doctor Alfonso, perdón, primeramente a los salientes que es el doctor Fernando Andrade y el doctor Dario Echeverry que aportaron su granito de arena para ver la realización de la remodelación de varios parques de aquí de la ciudad de Barranca Bermeja. Agradecerle también al doctor Alfonso Elhash porque se está tomando la tarea de visitar las intervenciones que se están realizando en cada parque de la ciudad de Barranca Bermeja. Asimismo Claudia García, edil de esta comuna, invitó a cada uno de los sectores para cumplir con el objetivo de trabajar por cada una de las intervenciones de sus barrios pidiendo el libro de la Junta de Acción Comunal para inscribirse y así poder cumplir con estos roles que generan cambios de mejora para el sector. No solamente de mi barrio Poro Nuevo, quiero aprovechar esta nota para decirle a todos los barrios de Barranca Bermeja que si quieren ver, seguir viendo estas intervenciones en cada barrio de su ciudad, exijan el libro de la Junta de Acción Comunal para que se inscriban. Yo los llamo a que se inscriban a los libros de Junta de Acción Comunales porque ya están próximas las elecciones y si queremos seguir viendo obras realizadas en nuestro barrio, es muy bueno que elijamos una muy buena junta. Dejo dicho Claudia García la importancia del acompañamiento de las personas encargadas de estos temas con el fin de crear transparencia y seguridad al momento de las elecciones comunales. Quiero decirle a mi barrio Poro Nuevo, pero no solamente a este barrio, sino a todos los barrios que están interviniendo en las obras de los parques, a que los cuidemos, los invito a que cuidemos nuestros parques, porque son obras que a pesar de que son tan conzosas, es para la recreación de nuestros niños. Y por qué no solamente de nuestros niños, también de nosotros como personas adultas, porque van a haber biosaludables. Entonces yo los invito a que cuidemos de todas estas obras maravillosas que nos está prestando la ciudad.